Casi me mata y no la meto porque me ha matado el nene tu ¿Te mata nene? ¡Oh! ¿Qué jugadita? ¡Qué bonito! ¿Qué ni veo? ¡Esa es! ¡Qué listos soy! ¡Qué listos soy! ¡Joder! ¡Joder! ¡Igual que en el coadil de Gamer Team! ¡Igual que en el coadil de Gamer Team! Vale, hemos empezado con mal pie Vale, vale, vale Ese tono Torres no anima al popu gacho, voy yo Hemos empezado con mal pie, hemos tenido la suerte pero ahora, más fuertes que nunca He fallado el bus de medio, lo dejo Estoy atrás del todo Voy desde Cancún, pero creo que me da ganas Lo bloqueo ¡Open! 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 ¡Bien! ¿Ves Torres? ¡Ya está! ¡Chakira! ¡Chakira Creative, eh! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Te has subido bastante bien! ¡Me has sorprendido, eh! No, es que sí me sale, sí me sale la voz de Sergio ¡A nadie! ¡Soy hijo de ella! ¡Pero! ¡Que rudo unos cuantos millones! ¡No! ¡Era es tuyo! He ganado No, 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 no No, no, no No, no, no No estoy atrás, eh Pueden jugar ustedes dos ¡Gústate! Sí Una que jugadita, eh La química para gamers y mañana está siendo espectacular ahora mismo, eh Mira, pase ¿O qué? ¡Pim plan, pim plan! El otro se muere y el otro se da como entera Sigo, sí Oye, Torres, ¿por qué no estás hablando? A mí motivame, eh Si no me voy a... ¿Has algo, eh? Ah, no puedes dar Tengo 24 Tengo 24 Perdimos una partida y ya estás desolado, bro Obviamente ¿Derecho? Ah, pero esto se romperá ya Dentro de tu torre, si quieres Te lo haces Open Otro de tu toque Que bien Jojo ¿Qué nene es este? ¿Está bien por ahí abajo o qué? Let him cook Está cukeando, eh Aquí mismo Está cukeando, está cukeando Peck, peck, peck Dale, pues Dale, voy derecha yo ¡Hostias! ¡Eso no me había esperado! ¿Derecha, nene? Ok Te va, te va, eh Espérate, que se la voy a quitar La dejo Sí, dale otro, dale otro A la doke entonces Está ahí, eh ¿Cuál backboard? Derecha, derecha Oh shit Chicas, que no me das otra Tú, había hecho prisa mal toque Toma, toma Toma, toma No tengo mucho, eh Yo tampoco Haz challenge, Tomás Tengo 12 Tengo 12 Voy a golpear ¿Puedes que un L de frente? Esa es Solo boost Voy a intentar Tengo la derecha ¿Ahí? Por ahí Ahí mismo Que bien ¡Ay! No pueden hacer por fail por un segundo, che Nadie Dicen por aquí que te pueden conseguir novia de nene Cuidado Cuidado Ojo Este mapa como que está, está shido, ¿no? Con la hierba La verdad es que está bastante bien Mátame, mátame y gold Nooo, qué pedo Hostia, camisa el boost No me esperaba Lo deje, lo deje, bro Muchas gracias Tienes un nene en tu vida ¿Bueno? Sigue Hostias No llego más No llego más No llego más Me gana, me gana Esta es mía Va chaseo Oye, tío Toto, toto, toto Nice Ah, ¿pues echas tú eso, nene? Si, si Si te gustas Venga, hasta luego Máquina Adiós Nos vemos, crack Va, torres Let him cook ¿Cook? ¿Cookea? Está cookeando ahora mismo, ¿eh? Está gustando, eh Era bonita, eh Ojo, nene Hostia, tú no estás cooking, eh Tú no estás cooking Oye, oye, para otro lado No, psycho, no Vale, menos mal Todo controla esto Hostia, gas De momento no hay psychos De momento Oye, este bus has pillado tú, Torres El de atrás de la izquierda No tengo buses, no tengo buses Yo no tengo tampoco A ver, tengo 20 Vale, dale, ya Te va uno, va uno Bueno, estoy en medio Se intenta No, se ha intentado mal Qué bien Está ahí Oye, oye Para arriba, no Sí, ese Menos un pie, la ratilla ¡Oh, qué toqué, Torres! Para adentro ¿Qué toqué? Para adentro Se ha enojado, eh Se ha enojado Ah, y ganamos Pues de puta madre Pues jodete Bueno Lo siguiente Y trece Y trece Pues agárrame la que me crece, payaso ¿Qué querías, nene? Nada, nada La dejo Voy a cortar Pues Sigue ¿Cómo? Eh, no bupear aquí los ratones No, no Eh, no te buce, eh Pero voy ¿Qué vas a dar, Torres? ¿Qué vas a dar, Torres? Vale, vale, vale Oye, ¿pa' ti, Torres? Bueno, open, open, open No llevo Eso ha sido muy duro, la verdad Ha sido durito, ha sido durito Te vienen a matar un tío, ¿por qué? Ah, no Oye, oye Tienes tiempo, tiempo Bastante Ya te voy a un pie Lo bloqueo Ay, casi voy a dunqueo ¿La sigues? Ah, tengo cero, eh Tengo Bajo Gracias, un AI por el Prime, guapetón Muchísimas gracias, tío Allá voy Coño No va adentro, ¿verdad? Te dejo de puta atrás Cuidado Cuidado Pues hasta luego Mi planeta me necesita, chicos Cuidado 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 Es que hay cajones ¿Qué cajones? Estoy atrás, Twitter Se va atrás Va, gol Ah, se va para Open, quizás Me he bombed, eh Me he bombed Me he bombed Corta, corta, nene ¿Medio? Estoy ya Ah, ok Ahí va, voy ¿Para ti, nene? Hostia, qué mierda Ya está ahí, sí Estoy aislado ya, eh A ver, no puedo Puedes ir, estoy vivo, está bien ¿Para ti? Tú, 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 tú Buen fake Corto Pucheo Voy a por él O la pasa ¿Vas? Ay, qué puta mierda de tiro Bueno Ahí se la para Hostia, he matado Que no hay nada He matado Coño, que se la has puesto en medio No cabe duda Esto es mío, primo La verdad es que me has cagado encima Porque me tenía Como nos hemos matado De milagro Tío 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 La pongo derecha para ti, nene Derecha, sí Voy para atrás Está ahí, sí No le da Ojo, nene Peinadinha Me tiro Da dunqueo Confíen Para la peinadinha No, la ha tirado ese ding, tío Imposible Sí, backboard Tío Tío Voy Todo, pillo por aquí Oh, no le dan a nada Me giro por aquí Toqueo por aquí Me da razón ¿Qué van Torres? Hostias Qué duro, qué duro Qué duro Es que he saltado demasiado No entiendo ni cómo he ido tan arriba, la verdad Pero es tonto No pasa nada ¿Qué pasa? No me he ido todo, mamón Al menos han pegado un Stai a dos, mamón Jijiji Jijiji Joder, no se va a dar, bro Hago 50 Joder, no Izquierda Madre mía, de verdad Otro sub normal Qué locura Llego yo, llego yo, llego yo Está bien, me sirve también Ser boost ¿Medio? Sí Intento molestar. Se está quedando de portero, de verdad. Creo que sí, eres último cuidado. Hostia. Ah, que está muy bien. No puedo, no puedo, no puedo. Ah, que pillas tú ese bull, padre. Me lo has pillado. Eh, lo he fallado, eh. No me lo puedo, que yo no lo llevo, entonces. Me rapé de más, de la puta madre. A ver, también te llevo, de otros se va, comiente, la mancha todo fake. Me hace falta, eh, Kevin. ¿Estoy detrás? Estoy detrás del todo. Se vio lagazo. Se vio lagadísimo. ¿Puedes tú, nene? Sí, lo un peo. ¿Qué? Le pegué a mis pantallas y no le ha pasado nada. Este tío es tonto del culo, tío. Me freno y aún así me mata. No me hago yo. Tengo nueve. Ya es tú, nene, voy yo. Ya es por el paso del tiempo. Qué pesado eres, pezomayo. Está ahí. Ahora ya. ¿Puedo o no? Sigue. ¿Sigue? ¿Sigue? ¿Verdad? ¿Puedo entrar tú, Torres? Cuidado. Ahí va anda, ahí no soy inlegada. Voy yo. Todo tu bien. Estoy arriba. Ah, sigue. Me ha bompeado. Me ha bompeado. Me ha bompeado. Sí, sirve, sirve. Qué puta madre. No. Wow, minute. Sigo. Estoy de la derecha. ¿Arriba? Sí. Solo, solo, solo. Igual el stick. ¡Hostia! Casi me... Casi me mata y no la meto porque me ha matado el nene tú. Tranquilo, bro. Estaba dentro de eso, bro. Sí, una polla. Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Dale, dale. Voy derecho. ¿Otra? ¿Sigue stick? No, no, esa va para arriba. Voy primero, voy primero. No llego, eh, no llego. Holy shit. Madre mía, casi nos piquean, bro. Casi nos piquean. ¿Yo? ¿Para ti? Voy primero. Sí. Voy a tirar esto aquí. Voy a llegar a él. Voy a la pope. Hostia, me han que matar porque me vienen uno para atrás a matar. Pues tarda la vida, tarda la vida en volver el nene. Cuidado con eso. Hoy sí le he matado. Perdón, va mucho, eh. Está bien. Tengo un 0 ahora. Fake. Según no está. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Oh fuck. Bajo. Estoy atrás, eh. Yo tengo 20 atrás, chico Torres. Estoy mid. Mancho, fake, muy bad. Open. Va dentro. Vamos ahí. Remontada, vamos equipo. Me parecía que iba a hacer el doble, la verdad? Sí, la verdad es que sí. Uy. Madrecha. Ay, Dios mío. No importa. Eh, voy yo. Voy yo, voy yo. Voy yo, voy yo. Voy yo, voy yo. Voy a dropearla. Estoy jugando a mid. ¿Cómo? ¿Pero cómo no ha votado eso? Cositos que pasan, bro. Bien, segunda partida. Sí, Torres, spameade. Como a mí me gusta, más 11. Perfecto. No creo, no. Que David no ha podido ganar. Oye, que esta mierda no me baje 140 de ping en ningún chero, bro. Me lo gano. Me acaba de pegar un duagazo. Espero que no se ha vuelto. Bueno, mate. ¿Tú? Pati, nene. Que raro se ve el mapa, ¿no? Ah, que sí. Se ve rarete, ¿no? Si es otro de dos nuevos. Iluminación, ¿no? A mí me gusta, la verdad. Me pensaba iba tú. Oye. Ven aquí. Un mono de mato, tío. Coño. Voy yo. No tengo boost, eh. Fake, fake, fake. Ah, te has caído, tú. Coño. Que madre soy, tío. No se puedo dar. Me voy a cambiar el diseño ahora. Me dio. Me dio. ¿Re mata, nene? ¿Sí? Oh, que jugadita. Que bonito. Hostia puta, pare. Decía que iba al palo, tío. Que raro. Oye, que jugadita, en verdad, ¿no? Pepaco, Pepaco. Oye, buen pase, nene. Es que hay niebla, ¿no? Ok. Es rarete, es rarete. Muy raro. Seguro, Cosvald. Madre. Madre, pero que muerte es optimi. Lo he ganado, no lo he ganado. Qué pasa que estoy metiendo unos pepos. Estoy. Hostias. Madre mía. Hostias. Me ha dios rápido. Sí, sí. Se murió. Mal seguro? Espérate que me voy a por el joseldo este, el hobion. Venga, toma por culo. Bueno. ¿Pues este? Ah, sí, pero no tengo mucho. Vamos bajo, bajo. Juego medio. Me intento hacer el fake, a ver si colgaba. Esto lo pillo por aquí, me corto por aquí. Ya. Vamos por arriba. No tengo el salto, me acaban de robar. Vale, casi me roban a mí. Eso, le pega para mí. Hostia, ayuda, ¿no? Estoy atrás, estoy atrás. Chill, chill, solo está él, solo está él. Otra mía. Intento yo. ¿Qué hace este tío ahí? Bueno, se ha llevado otro. Ufa, mi primo. Pone necrativos. Me he flipado, me he flipado. Vamos a ver. Triplar has triplado, capaz que has triplado al aire, ¿sabes? Bueno, no está mal. No, no, sí, sí. No, no, retiro. A ver, no, no, no. A ver. Ponle a la derecha, Torres. Que hago magia. Borras. Sí, no se puede, tío. Es atrás. No llego, tú vaya, Pepo. Es el más suerte, bro. Dentro le de una. Suerte, bro. Esa. Te vas a quedar sin bull, bro. Bueno, hijo de puta. Allá voy, quita. Toma, nene. Lo mata. Uy. Uy. Ya la llega a dropear. Derecha, 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 derecha. A ver, ¿qué hago? Oye, tío. Pero qué asqueroso es. Fucking avaricious, bro. Pero si ha ido recto. O sea, ¿por qué no hay nadie? ¿Dónde va? Por la derecha. Otro Torres Vick once again, tío. Hostia. Vamos a ver. De verdad. Si tiene un gol fácil. Hostia. No, es de falta pasarlo. No sé si son factos. Open. Toma. Venga, tirad perfecto. Anda, que os hemos humillado. Tirad para allá. Ahí está. A tomar por culo, gente. Venga, facilito. Siguiente. Venga, va. ¿Te acuerdas del pack este de los coches de Fornite? Sí, quedaban bajos de precio, ¿no? Sí, sí. Ahora vale 2.900. 2.900. Sigue siendo caro. Ya. No cagudas. Eso está clarísimo, pero bastante menos. Creo que puedo hacer pinch, eh. Ahí te va. Bueno. He dicho pinch, pero no he dicho dónde, eh. Aquí soy un sabio. No caes tu. No caes tu. No caes tu. No caes tu. Estoy de izquierda. Hoprun, 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 eh. Dejalo a mí. Hasta luego. A ver. Está Team Cook. No, no. Porque me he gastado dos nitros en hacer absolutamente nada. Porque soy bien de malo. Hostia. Está duro ese tío. Está duro, eh. Ese tío. Vaya moves. Derecha. ¿Qué es eso? Quita, 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 quita. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Bueno, dale. Por favor. Vaya. Ese. Me cheto. No, te va. No, me cheto. Me cheta mi polla. Tenipeo? Esa es. Es. ¿Qué listo soy? ¡Qué listo soy, joder! Igual que el Kovir de Gamerdi. Igual que el Kovir de Gamerdi. Es que lo has hecho o lo has complicado, letra. Estoy demasiado disto. Sentido como es la verdad. Sentido como. Sentido como es la verdad. Sentido. Sentido. Soy demasiado disto. Claro. El Kodys se sigue encajando que estoy flipando. Y además el nene, ¿qué te quejas tú, nene? Vamos a ver Nada Nada dice Ahora te voy a enseñar lo que es un golazo, bro Lo manda Atento, eh Hostia Me dio un wave dash todo de raro Tapen, eh ¿Qué vas? Ping ¿Qué vas? Ping Hostia, me dio mierda, eh Bueno, párate Bueno Joder, bro Me matan, me matan Se me llevan preso Tirito Hostia No hay boost La verdad es que no hay boost, ¿no? Me lo está mangando, hijo, puta Yo tengo 6 de nitro Estoy durísimo, quitar Oye, ¿qué estás pasando? No, no Sí, sí Estamos perfectos Oye, oye Oye, le he pegado, eso y me explotó ¿Qué? Llega aquí Me pongo a la izquierda, confiando Hostia, no llego a esa Confiando Trusting Living Pero como va al torre, como guau Cuidado, eh Cuidado, te va ¿Tú ya? ¿Cómo ha ido por el de portería, eh? ¿Cómo se ha inyectado el sangre? Toma, nene No, nene, te estoy poniendo unos carameditos, nene A ver, a ver, es que yo que voy a saber que no van a volar estos putos Me están robando el boost, no tengo nada ¿Cómo ve? Estoy muerto, eh Mira, te he visto Tengo 12, para ti Eso he intentado Con pase de máquina Ah, hoy lo había quitado porque ha ido... Izquierda, izquierda Vale Toma, Warbrider Estoy rezando todo por el equipo Soy un genio incomprendido, bro No, 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 no Tengo más genio Tengo más genio Tengo más genio Tengo más genio Lo veo ¡No! ¡Cómo me te da! Esa es Hostia, que está aquí Hostia Claro, no, tranquilidad ¿Un nene? 50 Me tiro, me da peda Claro, no, te la has pelado, eh Te la has pelado Me da peda, nada, pero esta torre es en portería Que vaya toque, ¿no? No, la verdad es que sí Tuya No, fake, tuya, nene Bueno, gracias Bueno, bueno Cogele, ¿no? Tranquilízate, hombre Me están bumpeando Piri, pi, pi Yo no tengo más boost Si sale boost ganamos Si sale boost ganamos Si sale boost ganamos Si sale boost ganamos Eh, estoy atrás Eh, open Hostia, por nada Que siga yendo por mí, vos El tonto del culo, vamos Espérate, Manu ¿Dónde va? ¿Dónde va? Where you go? Where you go? Qué bien, chavales Estáis desarrollando un nivel ahora mismo Por la derecha Bueno, pues ya está Oh, 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 holy crap Y se raguean entre ellos Facilísimo Así es Cuando se revirtan Oroz No, 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 no No, no, no